¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con el unboxing de Trambias. Trambias es una de las novedades que nos llega completamente en castellano de la mano de Maldito Games, un juego diseñado por Alban Biard y que originalmente fue editado por Fractal Juegos en 2016, lo presentó en la Feria DS en 2016 y desde entonces hasta ahora ha ido cosechando algún que otro premio y se han ganado las críticas positivas por parte de la prensa y usuarios. En este caso tenemos como el Golden Elephant que ganó en 2016 y también fue nominado a Juego de Año en Portugal, si no me equivoco, en 2017. Ahora llega por primera vez en completo castellano, nos lo acerca Maldito Games al público hispanohablante. En este caso nos encontramos ante un juego para entre 1 y 5 jugadores que tiene una duración estimada de 30 minutos por jugador y recomendado de 12 años en adelante. En Trambias nos ponemos en la piel de un inversor del ferrocarril o del tranvía que trata de mejorar la red de transportes, la infraestructura de una ciudad. En la época de los años 20, la ciudad es Small City y ha recibido alguna crítica de que los usuarios no estaban contentos con el transporte que había en la ciudad, así que nos vamos a meter de lleno en mejorar a base de construir vías y llevar a los pasajeros a los diferentes destinos. Bien, estamos usando un juego que tiene un peso de 3,88 en la BGG, así que es un juego medio durete y que se presenta en esta caja tan chula con esta portada que mola un montón, que yo creo que representa bien aquella época de los años 20. Y bueno, pues dicho esto, vamos a ver lo que tiene en su interior. Le pegamos un pequeño corte por aquí arriba y bueno, pues vamos a ver lo que guarda en su interior este juego de tranvías, este juego de trenes en el que ya os digo, pues tendremos que tratar de construir el mapeado de la ciudad y llevar pues pasajeros de un lado para otro. Bien, en primer lugar aquí tenemos pues un montón de madera, un montón de mipples, blancos, grises y discos de diferentes colores, ¿vale? Que supongo que sean pues para llevar las diferentes puntuaciones o demás. Tenemos también por aquí monedas de plástico, os agradecemos que no sean tokens de cartón, son plastiquete de diferentes colores, también como veis, cobre, plata y oro. Y aquí tenemos unas cuantas cartas, vamos a pasar, abrir las cartas, las podemos abrir por aquí y vamos a echar pues un vistazo a las mismas. Es un taco bastante grande que supongo pues que sean los diferentes envíos o pasajeros. Bueno, aquí tenemos tarjeta de ayuda, tiene toda la pinta, ¿no? Son para hasta 5 jugadores, así que bueno, pues 5 tarjetas, supongo que con las diferentes fases o acciones, ¿no? Que tenemos, bueno, pues aquí explicado. Y por el otro lado, bueno, pues como veis, mucha iconografía, no sé si serán las acciones o bueno, pues lo que signifique cada una de ellas, ¿no? Monedas, como poner diferentes tipos de vías, ¿vale? Pues como veis, hay un montón en diferentes colores que, bueno, hasta me atrevería a decir que a lo mejor son para cada jugador. Un mazo igual, bueno, habrá que verlo, ¿no? Como veis, son pues diferentes colores. Entonces, como siempre, todo esto pues lo veremos en la videoreseña y, bueno, pues os enseñaremos perfectamente cómo funciona. El manual. Vamos a echarlo por aquí un vistazo. Como lo veis, pues completamente en castellano para empezar los aspectos generales. Todas las cartas que hemos visto, pues ahí toda la iconografía aquí viene perfectamente explicada. La autonomía, la anatomía de una carta arriba para verlo como es. Y la ronda del juego que se divide en subasta, acciones y administración. Fase de subasta, fase de acciones y la fase de administración que vendrá pues un poquito explicada más adelante, ¿vale? Como veis, todo esto que tenemos aquí son ejemplos. Así que tiene bastantes, ¿vale? De hecho, todo esto es ejemplo. Así que yo creo que viene pues bastante bien explicado. Casi tenemos lo mismo de ejemplo que de regla. Bueno, en este caso tenemos aquí más ejemplo que regla, ¿vale? Mejorar enlaces, mejorar edificios. O sea que iremos pues progresando un poco, por así decirlo, el desarrollo de la ciudad, ¿no? Ayudando a ese desarrollo. Podríamos mover pasajeros. Y bueno, pues todo esto como veréis, construyendo pues las diferentes vías, ¿no? Ya en la página 11 nos habla de la puntuación final. Y bueno, pues la página final, pues como veis, la fase de administración que será pues como una fase de mantenimiento por lo mismo reducido que es. Así que tampoco parece muy difícil, ¿vale? Ahora sí que os he dicho que el juego tiene un 3.88 de peso, pero bueno, el manual parece por lo menos accesible. Es un juego competitivo, ¿vale? Os he dicho de una 5, pero como veis tiene una variante en solitario que es la que le da ese jugador. Y bueno, pues aquí como veis, dependiendo de los puntos que saquemos, es lo que podemos conseguir, ¿no? Desde ser lamentables hasta ser pues extasiado, ¿vale? Así que bueno, pues diferente puntuación para entrenar y bueno, para mejorar un poco nuestras habilidades. Bien, y aquí ya tenemos pues los troqueles con el cartón. Estas son las losetas que supongo que pues que compondrán la ciudad, ¿no? Esta ciudad de Small City, ¿no? Tiene toda la pinta pues con los diferentes edificios. No sé si son las avenidas o el nombre de las calles, ¿vale? O de las casas. Pero bueno, como veis al ser modular pues supongo que nos podemos encontrar con diferentes combinaciones de tablero, ¿no? Depende pues como lo pongamos por las dos caras, ¿vale? Estas fichitas por aquí. Y aquí tenemos un tablero un poquito más grande que es un modo pues que sea para llevar la cuenta de los puntos de victoria aquí por alrededor o bueno, aquí también estos espacios para monedas. Habrá, bueno, pues que verlo pues cómo funciona, ¿no? Si aquí será donde se coloquen pues las subastas o bueno, pues ya lo veremos más adelante. Evidentemente pues el tablero es más grande y como veis he sacado cuatro fichas pero aquí hay más, ¿vale? Aquí hay muchas más. Así que bueno, pues un montón de fichas para hacer pues más grande el tablero, ¿no? Estas losetas. Y bueno, vamos a quitar esto por aquí. Y aquí tenemos ya lo que serían pues las vías. Las vías que iríamos colocando, ¿no? Como veis de diferentes colores. Algunas que son curvas y otras que son rectas. Y esto también pues supongo que sean los edificios que se pueden ir mejorando en el tablero, ¿no? O añadiendo. Así que bueno, un montón de fichitas, ¿vale? Para, bueno, pues a poder poner las vías de diferentes colores. Ahora sí, a lo mejor supongo que sean para los diferentes jugadores. Cada uno de los colores, bueno, pues ya como siempre pues lo... Lo veremos, ¿no? Y saldremos de dudas pues cuando aprendamos a jugar. Y por último, aquí ya también parece pues que son más tableros individuales. Y supongo que lo mismo, ¿no? Parece que uno para cada jugador. O sea, cinco jugadores. Aquí tenemos naranja, marrón, verde, rosa y morado. Así que nada. Muchas ganas de probar este... Esta fichita por aquí que se ha caído. Este tranvías. Una de las novedades que llega ahora, ya os digo, completamente en castellano de maldito. Y nada, pues como siempre más adelante daremos un vídeo de reseña donde os enseñaremos a jugar. Veréis todo lo que puede ofrecer a los tranvías. Y como siempre supongo que además pues veáis en las diferentes redes sociales pues fotos de la partida que podéis preguntar. Cualquier duda que tengáis acerca del juego. Bueno, iréis viendo un poquito pues como lo vamos estudiando, ¿no? Jugando, desgranando este juego pues poquito a poco. Y nada más, espero que os haya ayudado el unboxing como siempre para daros una idea general de lo que es este juego. De una de las novedades de maldito que llega ahora a las tiendas. Y nada, nos vemos en la vídeo de reseña. Un saludo y hasta pronto.